Hola banda, ¿cómo están? Pues para tener este primer logro, lo que tienes que hacer cuando te da el primer diseño Spike, luego avanzando en la historia, tienes que crear la medicina, creas ahí con un poco de manzanilla y miel, la creas, te sales del menú y te lo arroja automáticamente, ¿vale? Se llama el primero nunca se olvida y es creando tu primer objeto, ¿vale? Nos vemos, bye.